Nuestra búsqueda por encontrar el sabor nos trajo en esta primera ocasión hasta los tradicionales tacos de humo en la colonia Miguel Hidalgo de la capital del estado en la esquina de las calles Venustiano Carranza y Juan Silva Palacios desde el año de 1988 esta familia comenzó con el negocio familiar que hoy en día es famoso por el lujo que les pide la carne asada con la que preparan los tacos así que vamos a probar hoy estos deliciosos tacos, acompáñenme el reto de esta noche es encontrar cuál de los tacos de los de humo es el mejor así que el día de hoy pedí uno de labio, uno de la tradicional asada y uno de adobada así que sin más vamos a probarlos y ahorita les comento cuál de estos es el mejor Las señales de humo en Colima tienen un significado distinto desde que la familia Ramírez Lara comenzó a vender tacos de costilla asada y es que al ponerla sobre el asador provoca una constante nube de humo que trasciende en las cercanías de este puesto de tacos en el que las personas hacen fila para cenar ¿Por qué te gusta venir aquí a estos tacos? Pues más que nada el sabor que tienen las costillitas porque son asadas y las salsas que tienen en variedad y pues están buenos Los tacos de humo son una delicia callejera acompañados con frijolitos de la olla, rábanos y unas salsas riquísimas que potencien su sabor Aunque antes tenían otro nombre, este característico brote humaderal con un muy rico olor a carne asada facilitó que la gente olvidara el nombre original y les impusiera el mote con el que actualmente son más conocidos en la ciudad Ha llegado la hora del veredicto Después de haber probado estos deliciosos tacos, debo decirles que sin lugar a dudas es el mejor y el que no deben dejar de probar es el taco de la costilla asada a la que justamente deben el nombre estos tacos de humo Así que no duden en venir a probar de todo Disfrútenlo, las salsas, los acompañamientos por hoy La búsqueda ha terminado